Buenas noches y bienvenidos. Arrancamos bien a fondo para contarte que el turismo nacional corrió en posadas y ganó. Ganó el bicampeón. Sí, sí, sí. Ganó José Manuel Urcera y se subió a la punta del campeonato. Pero, como este N, hubo polémica y especulación. El Top Race corrió en Rosario. Triunfazo para Luquita Guerra. Además, además, Agustín Canapino corrió otra carrera en la Indy y hubo Fórmula 1. Si te digo que ganó Max, y sí, siempre gana Max. No toques el control remoto porque somos el programa donde terminan las carreras. Esto es Última Vuelta por DeporTV. Buenas noches, buenas noches. Bienvenidos a Última Vuelta. Los títulos de Walter han sido absolutamente claros. Ha corrido el TN, ha corrido el Top Race. Ha habido actividad internacional donde remarcamos fundamentalmente la presencia de Agustín Canapino en la IndyCar. Pero arrancamos con el turismo nacional, la victoria de Urcera, la participación buena, te pregunto. Andijacos, bienvenido. Conforme con el resultado, conforme con lo hecho. ¿Cómo estás? Buenas noches para vos, para toda la mesa. Sí, contento. Buen fin de semana para nosotros. Volvimos al podio. Así que, nada, seguimos prendidos en el campeonato que siempre es bueno. Santero, remaste como una bestia. Quedaste último y llegaste ahí entre los cinco primeros. Sí, me tocó correr una carrera entretenida en la cual me volví contento, más allá del resultado. Pinché una goma en la vuelta tres, en la vuelta cuatro entró el auto de seguridad, entré a cambiarla, salí 29 y avanzando con buen ritmo llegamos quinto. Bueno, bien, suave punto, interesantísima. Sí, la sacamos muy barata. Después de una pinchadura y de entrar a cambiar a boxe, por lo general das por perdida la carrera. Yo calculaba llegar puesto 15, recuperar algo de puntos. No me imaginaba llegar quinto, así que muy bueno. Lucas Guerra, bienvenido. Luquitas te dijo Walter. Luquitas. Porque seguís siendo para todos nosotros, Luquitas. ¿Qué carrera ganaste en el Top Race? Gracias por la invitación. Sí, fue un domingo perfecto. Contento, ¿no? Una maniobra que me permitió ganar la carrera. Bueno, ¿por qué se da la victoria? Mirá, fundamentalmente por la gran largada que pude hacer y porque se armó un pelotón que me permitió armar una leve distancia y poder manejarla. Walterio, ¿cómo va? Jacoba. Bien, bien, muy bien. Bueno, felicitaciones a Lucas, a Andy. A él le pasó, a Lucas Guerra le pasó exactamente lo mismo que a Ucera en la clase 3. Se cortaron y todos los que vinieron atrás nos regalaron una carrera bárbara. Claro. Y en la clase 2 fue, te digo, hasta el final, ¿no? La victoria de Ortega fue espectacular en esa pelea con Fernández. Sí. Bueno, vamos por orden. Vamos a poner primero la clase 3. Vamos a comentar un poco lo sucedido. Si ustedes no vieron la carrera, comentamos lo sucedido. Estamos con Jacos, con Santero, que han sido protagonistas de primerísimo orden. Y esto es lo que presentaba entonces en Posadas el turismo nacional. Ursera largando con Jacos. Bueno, ahí te acomodás o intentás ir por afuera, Andy. Sí, largué mejor que Manu, pero bueno, en este circuito en particular la curva 1 está muy cerca, así que no llegué a recuperarme. Intenté por afuera, pero era muy difícil. ¿Imposible de correr, Ursera? Lo veníamos corriendo. La realidad es que hasta que piso una mancha de aceite en la segunda plana y aprovecha Leo para pasarme, lo venía corriendo. Lo iba a intentar, ¿no? Obviamente. Santero, acá empezando a tratar, peleando con el pinchito castellano, acá se queda Mariano Werner. Santero, que cambia el neumático. A partir de ahí la recuperación de la que hacíamos hincapié recién. Sí, así es. Ahí cuando venía con castellano ya notaba la goma un poco desinflada y cuando entró el auto de seguridad no lo dudé, fui derecho a boxes a cambiar la goma delantera-derecha. Una carrera interesante. Acá tenemos la pelea entre Pernías, Jacos. Bien, el tanito venía rápido, ¿no? Sí, venía rápido. Doblamos bien en la horquilla y acá en la última curva cuando me tiro por afuera se excede un poco Leo, se monta sobre mi rueda. La verdad es que la sacamos barata. Sí, muy barata. La verdad es que la sacamos barata, pero bueno, no me dejó la pista que necesitaba para transitar por ahí. Ahí teníamos el toque de castellano con Seba Gómez. Santero que sigue su trabajo de recuperación. Aquí vas con Antonino, ¿no? Ahí con Antonino, sí, que fue uno de los que más me costó una vuelta a la par con Antonino. Se quedaba el pinchito castellano. Pernías que ponía presión. Muñoz Marchesi. En este caso sobre Muñoz Marchesi. Y la victoria es de José Manuel Rosera. Inapelable, contundente. Y esto es lo que en un ratito vamos a tocar. Pernías levanta. Con este tema de no querer cargar kilos y demás, levanta Pernías. Fiel a su creencia, ¿no? A ver, si vos tomás la estadística del año, cuando no ganó, terminó sexto. Claro. Es una estrategia. Las estrategias son todas válidas. Pero en un rato vamos a tocar. Porque quiero este tema, más allá de que lo tocamos tres millones de veces, volver a charlarlo con los pilotos. Yo sé que Julián, cada vez que hablamos de estos temas, como la semana pasada, otra vez con el mío. Y bueno, pero bueno, en definitiva es parte de esta historia y nos vamos a encontrar cuando corran dentro de 20 días en Concepción con situaciones parecidas. Sí, claro. Así es, claro. Walter, dame redes, dame consignas y quiero analizar el toque de Chapur y Jan Antonio. Vamos entonces, arroba vturbo en redes sociales, motor deportivo en YouTube y ahí aparece la encuesta, va a aparecer ahora en pantalla, para que la gente vote, para que la gente interactúe con nosotros en redes sociales. En las series del Turismo Nacional a la clase 3 temprano, por la mañana una maniobra bastante polémica entre Facundo Chapur y el patito Jan Antonio que había hecho la pol el día sábado. Esto fue en la primera serie. Esto pasaba. Quiero que los pilotos miren con atención y que después nos puedan dar su opinión. Dale. Aquí está ya casi la maniobra consumada, ¿no? De Chapur con Jan Antonio. Estamos con la cámara del auto de Jan Antonio. Busca el hueco Chapur. Estaba el hueco, no estaba el hueco. Lo concreto del caso es que ahí tenemos lo que sucedía. Chapur queda afuera, Jan Antonio termina enderezando el andar del auto y termina siendo segundo, ¿no? Sí. Y después es excluido Chapur. Exacto. ¿No? De la serie. En este punto al caso porque los comisarios deportivos lo advierten. Eso justo estaba buscando. Y después el pato termina con la caja rota, ¿no? Claro, en la final. En la final. Bueno, ¿cómo lo ven? A ver, Santero, arrancamos. Decime. Exceso de Facundo, sierra Fabián. Me parece que sí. Me parece que se excedió un poco Facu. Por la distancia que veo ahí en ese momento, en el momento de frenar, viene un auto y medio, dos autos atrás. Y es mucho, ¿viste? Para descontarle en un frenaje. Me parece que si no le pegaba ahí, lo iba a pegar en el costado y se iba a romper igual el auto, me parece. Lucas, ¿cómo la ves? Igual que es Julián. Me parece que hay un exceso de Facu en la velocidad con la que se manda porque es muchísima la distancia que tenía para cortarla. Y no sé cómo van con los trenes ahí, pero no sé si le daba para doblar con la distancia de velocidad que tenía. Él no llega jugado. Es imposible, me parece. Como llega a frenar. O lo toca, se lo lleva puesto. El pato, calculemos, está con la velocidad justa para doblar. Y él viene con mucha más velocidad. Me parece que no iba a poder doblar. Y por adentro. Por adentro, por supuesto, con menos radio. Andy. Parecido. Creo que se ve claro. Obviamente yo, cuando veo que el Facu se tira muy fuerte, intento abrirme para... Sabía que iba a haber un choque o que iba a pasar algo. La viste venir, la viste venir. Sí, sí. Se vio claro que estiró el frenaje un poco de más. Y bueno, nada, pude aprovechar. A ver qué decían Facundo Chapur y Fabián Gianantoni. Apenas un rato después del toque, con la adrenalina de lo que había sucedido. Dale, ponelo. ¿Cómo viste la maniobra Ulises? ¿Y qué te dijo Fabián cómo quedó el auto? Fabián no dijo nada y una pena que no le pusieron el cerebro a Chabu. Frena antes. Cuando ve que me tiro, cambia bruscamente la trayectoria y me choca. Se ve clarito de mi cámara como él pasa a la mitad de la pista y cuando yo empiezo a ir por dentro, me encierra para chocarme y para que no lo pase. Nos quita grandes chances de poder pelear la carrera, porque largando adelante no es lo mismo. Y la verdad no lo entiendo, no lo entiendo a Chabu. Un piloto con gran trayectoria, donde pareciera que pasa en la carrera y no recapacita de los errores que viene cometiendo. En la carrera de Comodoro, si mal no recuerdo en la serie, lo eliminó Rizzati. Ahora casi me elimina a mí, de casualidad no me eliminó. No lo entiendo, la verdad que no lo entiendo. ¿Puedo decir algo con relación a las declaraciones? Cada uno puede declarar lo que quiere. Me parece que no es afortunado lo que dijo Armelini. En tiempos de sensibilidad... Está bien, no importa. No importa, bueno, está bien, déjame que lo diga. No, pero podés decir lo que se te ocurra. Déjame también que yo te pueda decir que en ese momento, con la adrenalina de la carrera... No fue una declaración feliz. No fue una declaración feliz. Puede ser, puede ser. La percepción de los pilotos me llama la atención, que es siempre diversa. Andy, Julián, Lucas. Chapur, convencido, dice... Veo luego, me tiro al que me cierre a Fabián. ¿Es posible que las percepciones de ustedes arriba del auto sean distintas? Sí, 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 100%. Es muy distinto lo que uno ve arriba del auto a lo que después puede ver con cámaras de la tele o cámaras de otros pilotos. Obviamente, por la maniobra que haces en esa curva, frenamos medio en diagonal de la piste. Bueno, ahí capaz que quedó un hueco en el interno, ¿no? Pero es muy difícil, si los dos frenan en el lugar donde hay que frenar, poder tirarse por adentro. ¿Vos, Juli, pensás lo mismo? Pienso lo mismo, sí. Desde arriba del auto siempre se ve diferente a cuando lo ves así por las cámaras de afuera de la televisión. A mí me da la sensación un poco por la experiencia que tuve ayer. Ayer, en todo el fin de semana, no pude pasar a nadie ahí. Cuando el auto de adelante frenaba más o menos en el lugar que había que frenar, era muy difícil recortar metros y llegar a la par por la cuerda. Y me parece que vienen con mucha diferencia de velocidad. Por eso calculo que Facu iba a ser difícil que doble, pero quizás Facu tiene su percepción. También coincido con Facu en que el patito mueve un poco su línea sobre el final del frenaje, pero me parece que no iba a cambiar mucho la historia. Me parece que se iban a tocar igual. Es una curva re polémica esta, Lucas. Es la llamada curva cero de posada, que siempre trae lío. Iba a decir lo que dijo Julián en lo último. Si el patito no cierra la línea, le pega tres metros más adelante. Porque por la inercia de la misma curva le pega algo. Sí, sí. Puede ser que Facu tenga esa sensación del cambio de maniobra mínimo, pero si no le pega ahí, le pega en el centro de la curva. Probablemente después Chapur dio su cámara, la cámara de televisión, la cámara del patito. Hay que ver qué dijo después también de hoy. ¿Qué opina hoy? Exacto. Con la adrenalina del momento íbamos a escuchar los protagonistas. No, no, está bien. Pero por eso cuando vos le puntas a Andy, si la perspectiva desde adentro del auto en el momento está clara. Pero aparte Andy venía atrás. Fíjate, ahí pasa el auto de Jaco que pasa a liderar la serie y a ganarla. Sí, también pasa que no siempre un golpe o un roce de atrás o el lado de la puerta o de la goma trasera es culpa de que viene atrás. Entonces hay un montón de percepciones para verlo. En esta creo que es clara porque si no era ahí, reitero, le pega dos metros más adelante. Señores, esto es lo que sucedía en el turismo nacional. Hablando del turismo nacional, vamos a presentar con la gente amiga de Cementos Avellaneda, la maniobra mejor construida del fin de semana. Dale. Y la producción ha elegido esta maniobra entre Julián Santero y Antonino García. Un rato largo anduvieron juntos, ¿eh? Sí. Se respetaron, bien. Sí, ahí fui por afuera en la última curva. Acá pensé que la definía y cuando me distraje un poquito me he hecho la tijera a Antonino y lo tuve que aguantar dos curvas más ahí peleando. En el carrusel. En el carrusel a la par, sí. Respetándonos bien. Muy bien. Y cuando le terminás ganando la posición, él tiene que acomodarse para defender la posición que vos le habías ganado. Sí, con Cravero que venía justo ahí atrás también. Y ahí le haces un poquitito de luz. Es que en realidad le iba a hacer luz porque venía con un ritmo mucho más rápido, pero estuvo bien defendido. Miren todo lo que duró, ¿no? Ya tenemos casi más de media vuelta. La vuelta, casi la vuelta entera. Siguen todas a la par. Bueno, y se inició en el mismo lugar donde estábamos hablando recién. Exacto. En la cero. Y los dos doblaban a la par. Claro, claro. Bueno, ahí estaba, la maniobra mejor construida del fin de semana. Próximo bloque tenemos Top Race, la victoria de guerra. Tenemos la especulación, ¿eh? El reglamento que a ustedes les permite correr, descargar, desacelerar, qué sé yo, frenar, como quieran llamarlo. Antes les hablo de Shell. Shell es el lubricante y el combustible que elige el turismo carretera. Que es el mismo combustible que vos podés elegir cuando pasás por una estación de servicio Shell. Cargá Shell B-Power que brinda insuperable protección contra la corrosión. Sentite insuperable con Shell B-Power. Arriba de cada camión Mercedes-Benz avanza la innovación, la eficiencia y la seguridad. Pero lo más importante es que avanzás vos, Mercedes-Benz. Camiones de confianza. Más Autocenter es la red de talleres especialistas en el mantenimiento y equipamiento de tu auto, moto y camioneta. Están ubicados en los supermercados de Hiperchango Más y Chango Más de todo el país. Encontrar más información en masonline.com. Gracias Más Autocenter, esforzor oficial del turismo carretera y el turismo nacional. Hacemos la pausa. Sí señor. Sí señor. Ya volvemos mucho más automovilismo en última vuelta. Mercedes-Benz Descarga la nueva app Puma Priz y aprovecha 10% de descuento todos los miércoles en el combustible que vos elijas. Puma Priz, la única app que te hace descuento cargando super. Y seguís sumando puntos para canjear por más descuentos. Más cargas, más sumás, más ahorrás. Puma Priz. Dicen que lo único permanente es el cambio. Cambiamos las etapas, los caminos, pero hay un seguro que nadie te da. Un seguro para cambiar. Entonces, mientras todo siga cambiando, seguimos con vos. Para no dejar de cambiar. RUSS. Seguros para cambiar. Número, Número. Número, Número 2. 1 2 1 2 1 2 Gracias por ver el video. 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 Estas imágenes, gracias a los colegas de campeones que nos cedieron este video. Bueno, ¿quién es la opinión de ustedes? A ver, Jaco, Santero, Guerra, ya sé que lo charlamos mil veces, charlémoslo a Miluna. Arrancá vos, Santero. Bueno, yo con el Soca, lo que está ahí, está bien que levanten los pilotos en el TN. No sé si está bien o está mal, porque depende de la estrategia que tenga cada uno. Ya sabemos que el Tanito no quiere cargar kilos. Yo empecé con una estrategia que era sumar la mayor cantidad de puntos posible, y en un momento llegué con 75 kilos y estaba atrás del puesto 20. Y gritando. La carga anterior fue. Sí, o sea, muy mal de funcionamiento porque con 75 kilos es imposible. Después ya hay diferencias. El Corolla, por ejemplo, con los Chevrolet, si no me equivoco, tiene como 25 kilos de diferencia. Más los 75, eran 100 kilos casi de diferencia. Y es mucha diferencia. Es otra persona al lado y te cuesta para frenar, te cuesta para acelerar, te cuesta en la recta, gastás más la goma. 100 kilos es más que un acompañante. Mucho más que un acompañante, un promedio. Un promedio son 75, 80 kilos. Bueno, entonces es muy difícil correr con tantos kilos. Yo iba por una estrategia, ahora estoy analizando, viste, no quiero llegar más a 60 kilos o a 70, porque me pasó en Comodoro que no andaba bien, estaba para salir 20. Para la próxima carrera tenés 50. Ya tengo 50. Y ya ahí creo que es el límite. Más de eso no debería... Ursera y vos tienen 50, Pernia 45. Lo único que tiene de bueno esto es que los tres punteros del campeonato estamos con kilos parecidos, 50. Sí, 50, 50 y 45. Yo tengo que intentar ganarle ahora a Ursera y a Pernia, la próxima carrera, que van a estar pesados también. Pero contra el resto de la categoría va a haber diferencias, se nos va a hacer difícil competir. A ver, Santero entonces dice, cambio mi forma de correr. A ver, es así, vas a pensar ahora en no cargar tantos kilos. Vas fecha a fecha, también tenés que ir viendo a qué circuito vas. Está muy bien. Cuánto te va a complicar los kilos. ¿Cómo correrías vos? ¿O cómo planteás vos tu temporada? Hoy quizá no tenés ese dilema. Yo creo que cada uno tiene su estrategia, ¿no? Pero hoy viendo el campeonato, Juli, que estas seis primeras fechas, fue a fondo las seis fechas, anduvo bien en cinco, mal en una que tuvo 75 kilos. Y Leo, que levantó en la mayoría de las fechas, están con tres puntos de diferencia y los mismos kilos. Entonces creo que al final lo que hace ir a fondo y sumar kilos es lo mismo que la estrategia que está haciendo Leónel Pernia, ¿no? Por lo menos en estas seis primeras fechas. ¿Está bien lo que hace el Tanito con su estrategia? Es su estrategia. Vos harías lo mismo si mañana tenés un auto pesado. ¿Pensarías en seguir con el mejor resultado que puedas o trazarías una estrategia para descargar? Creo que hasta 30 kilos podés andar bien, podés ir a pelear por la carrera. Ya después de 50 se empieza a complicar la performancia y ahí sí tenés que empezar a pensar, ¿no? Sí, pero a ver, vos decís con 30, a Gassman con 30 se le complicó. Gassman en este circuito particular no tuvo un buen fin de semana, yo justo lo hablé con él. No fueron solo los kilos lo que complicó el fin de semana. Pero bueno, de eso depende de cada auto, de cada circuito en particular. A ver, supongamos que el ganador en Posadas hubiese sido vos. Vas con 30 a la siguiente. ¿Con 30 lo aguantás? Sí, yo creo que sí. ¿Con 30 lo aguantás? Sí, ahora tengo 25 por haber salido segundo, pero los puedo descargar en un hipotético caso que me va a llamar la próxima carrera. Lucas, ¿cómo ves vos este tema de los kilos? Mirá, en primer lugar, son las reglas de juego y hay que adaptarse a eso. Pero, como piloto y como espectador, a mí no me gusta, nunca me ha gustado. Y la única experiencia que tuve, porque en Top Price no tenemos ese formato, fue en el tercero mil series ahora. Y llegué a la última fecha, segundo, con 80 kilos. Y primero barrio con 80 kilos y el tercero también tenía 80 kilos. Y se pudo armar un lindo campeonato, pero bueno, en los lugares... Porque los tres estaban a la par. Sí, pero se sufría mucho en las carreras previas a eso. Porque vos tenías 80 y los otros tenían 30 o 40, te arrastrabas. Es que te diría que hasta llegamos en esa condición, hasta fortuitamente, porque corrimos en La Pampa, corrimos en Michicum y te esquivaban. Entonces, te da mucha frustración. Pero bueno, vuelvo a lo primero. El rol del piloto es un poco ingrato también en todo lo que estamos viviendo, pero siguen siendo las reglas de juego que hoy opta cada categoría. Sí, y esto es lo que me parece el público, el aficionado, el hincha, debe entender. Los pilotos, lo dijo Pernia, yo corro, me pagan para ser campeón. Y no me extrañaría que haya una escala de premios o de apoyo económico que tenga que ver con los resultados y el campeonato. La gente debería entender esto, que los pilotos corren en función de los reglamentos que se marcan. Puede gustar o no gustar. A mí no me gusta, por ejemplo, que, por ejemplo, el Tanito ayer haya levantado faltando 50 metros. Yo levanto un poco antes, pero también es cierto que los últimos metros pueden ser impredecibles. Puede pasar cualquier cosa. Y que por eso se elige hasta último momento el hecho de levantar, Walter. Bueno, insisto, acordate lo que pasó. Bueno, ¿en dónde fue? En Termas el año pasado. Sí, en Termas. En Buenos Aires. En Buenos Aires, en La Rioja. Sí, claro. Hay pilotos que se encuentran con el triunfo. No digo de casualidad, porque vienen peleando la carrera, porque vienen mano a mano con el que está adelante. Pero de terminar llevando, bueno, un poco lo que le pasó a Muñoz Marchese ayer, ¿no? Sí, sí. Que él dijo, heredé el tercer lugar en el podio. Claro, claro, claro. Mientras el reglamento siga así, van a seguir habiendo especulaciones. A ver, bienvenido para Muñoz Marchese subir al podio, llevarse un trofeo y seguir sumando puntos. Pero él fue sincero, él dijo, lo heredé el tercer lugar. ¿Les gustaría a ustedes, pilotos, que en algún momento se saque todo este tema de lastres, de penalizaciones y que sea todo como era hace muchísimo? O sea, ustedes ni habían nacido, creo. Pero ¿les gustaría que haya un automovilismo sin ningún tipo de penalización que gane el mejor, aunque ese mejor gane 10 carreras seguidas? Bueno, donde prácticamente hice toda mi carrera deportiva, que es en Top Race, ha sido siempre así y lo comentábamos un poco antes. Canapino ganó 7 campeonatos seguidos y no hubo una restricción ante eso. Tampoco estoy cerrado a esa idea y creo que está bueno en función del automovilismo, si se encuentran variantes que mejoren la calidad del espectáculo. Pero sí insisto en que el rol del piloto en este tipo de sesiones está cada vez más relegado a casi ni participar de lo que por ahí queremos o podemos hacer. Ahora vos mirá cómo es, porque el TN tiene su manera de penalizar. En el TC 2000 ustedes viven con esta historia de las penalizaciones, que a veces hasta ni ustedes las entienden. Y en el Top Race nada. Nada. En el Top Race absolutamente nada. Y en el TC tenés poco. Y en el TC tenés, claro. O sea, cargás, pero tenés un tope. Lo que tiene de bueno el TC es que te carga kilos, pero te da un premio que son los 8 puntos por carrera ganada para el playoff. Claro, el plus. Entonces vos querés ganar, sí o sí. Yo ahora si puedo ganar la que viene voy a intentar ganar, por más que siga cargando kilos, ¿entendés? Te castiga con kilos, pero te da un 8 puntos para el playoff. Pero porque es la única categoría que tiene esta situación de playoff. Está bien, pero está bien pensado. Es lo que voy acá. Si no hay una combinación. Acá a ganar, lo único que te hace es cargar kilos. En el TC 2000 lo que tenés es que dos carreras las descargas, como en el Top Race, tus dos peores de la temporada y seguís para adelante. A mí me gustaría, la pregunta que hizo Edu recién, a mí me gustaría que el automovilismo sea como cualquier otro deporte. Que el que gana, gana y si tenés que ganar 10 carreras de las 12, gane 10 de las 12. ¿Cómo es la Fórmula 1? ¿Cómo es la Fórmula 1? Como varias categorías del mundo. El gran problema es que los organizadores te dicen, no lo hago de esa manera, porque si alguien me sale campeón 3 fechas antes... No va a pasar. Bueno, está bien. Yo te cuento qué es lo que piensan. Yo te explico por qué. No va a pasar en el TN, vamos al ejemplo del TN, que es lo que estamos hablando ahora. En el TN hay 8 autos, 8 conjuntos con pilotos que pueden salir campeones y que vamos a estar, bueno, ahora con penalizaciones, con kilo, con distintas estrategias, todos estamos todos en 9 puntos. Si no hubiese eso, también estaríamos ahí entre 9 puntos, 8 puntos, estaríamos todos parejos y no habría especulaciones. Y bueno, de Teti, que es cuarto, a Urcera, que es primero, hay 18 puntos. Exacto. Y en definitiva, de Andy, que es el quinto, a Manu, que está primero, hay 30 puntos. De todas formas, no es malo ver que alguien salga campeón 3 fechas antes. A veces por ahí nos preocupamos demasiado por ver qué se puede inventar o innovar o mejorar. Y si en definitiva el automovilismo la gente lo vio siempre igual. No te va a cambiar que un campeón sea como la Fórmula 1 de un partido, seguidores por Verstappen o Hamilton que ganó 7. O Hamilton, claro. O Schumacher en su momento. No, y en definitiva, el año pasado Verstappen terminó siendo campeón antes. Sí. Y da la sensación que como va este año... También... No, una fecha o dos antes. Va a ser cuatro fechas antes. Pero no te quepa duda que va a ser. Cuatro o cinco fechas antes. Lleva 70 puntos. Yo creo que se busca por ahí un lugar donde no hace falta. Yo todavía abrigo la esperanza que en algún momento se vuelva ese tipo de automovilismo. ¿Saben por qué? Porque quizá les toque a ustedes ganar varias carreras. Y ese ganar varias carreras implica empezar a tener un reconocimiento popular más amplio que el de hoy día. Quizás ir a ser más ídolo. Por ejemplo, venderte mejor con tus sponsors. Hay una serie de situaciones que me parece van por arriba de lo que se está diciendo hoy. Ahora, es lo que dice Walter. Mucha dirigencia teme que ante la definición temprana de un campeonato la gente deje de ir. Y eso es subestimar a la gente. Porque la gente va. La gente va igual. La gente va igual. No vendó tickets. La gente va igual. La gente va igual. Los campeonatos se van a definir en la última carrera igual y la gente va a seguir yendo igual. A ver. Hasta mismo para ir a ver al tipo que gana. Pero vos, por supuesto. Vos mirá, dos años llevabas sin ganar. Dos años. Dos años. Y fue un éxtasis. Sí. ¿Entendés? Claro. Sí, claro. Y hoy tu lunes es distinto. Como si fuese la primera vez. Pero en un montón de aspectos. No por tu felicidad. Porque quienes te patrocinan. No, por supuesto. ¿Entendés? No solamente te felicitan, sino que dicen, mirá, lo sigo acompañando porque ganó. Totalmente. Y porque obtiene buenos resultados. Sí, sí. Y porque demostró que largó bien. Y porque demostró que está para pelear. Es que en definitiva creo que este es un deporte, no voy a decir ninguna novedad, pero un deporte de resultado. Y todos queremos la foto con el trofeo. También, por supuesto, en una estrategia de 12 fechas tenés que, como recién Julián decía, tengo que ver qué hago de acá en adelante. Pero porque tenés el campeonato como objetivo, en definitiva a nadie le gusta levantar. Y creo que Leo, con la disconformidad que él tenía, buscó hacerlo alevoso siendo ponente con él mismo. Hay otra cosa que también es feo. Lo que me pasó a mí en Comodoro, ir con 75 kilos, yo aterricé, aterrizó el avión en Comodoro y yo ya sabía que no tenía posibilidad de pelear. De nada. De nada. Yo sabía que iba a ir a salir décimo con suerte. Si me iba todo bien, décimo. Terminé saliendo de 19. Muy mal. Y después lo otro que pasa es que el que está sin kilos y te gana, no sé si tiene la misma alegría de haberte ganado mano a mano, de igual a igual, ¿entendés? O el podio de Muñoz Marchese de ayer. Hizo un podio, tercer puesto. No sé si lo vivió con la misma alegría que si hubiese hecho el podio realmente. Por eso él dijo, él dijo, heredé, lo heredé. Igual que su moto estaba feliz. Hay dos pilotos que se sienten quizás un poco mal. El que heredó el podio y el que fue con muchos kilos y no tiene chance de pelear. O sea, ya aterrizó en misiones y está sin posibilidades. Bueno, es muy lindo el tema. Tenemos que presentar la carrera de Top Race. Vos antes dijiste en el corte, creo, algo de grilla invertida. ¿Puede ser alguna idea valedera? Ahí no cargas kilos, es una penalización sí que puede complicar, pero está todo el mundo igual. Una idea. Obviamente con las carreras que se dan en el TN y haciendo que los pilotos que largan, que clasifican adelante, larguen atrás, creo que se podrían dar todavía mejores carreras de las que estamos viendo. Bien. Señores, Top Race, hablando de la victoria de guerra, dos años sin ganar. ¿Pagó alguna cena? ¿Algo habrás pagado? Hoy va a ser en Buenos Aires. Me quedé en Rosario. Bien. Hoy se paga en Buenos Aires. Hoy sí. Si puedo esas farsas, porque si no pago en Buenos Aires. La victoria de Luquitas Guerra en el Top Race que se presentó ayer en Rosario. Dale. Bueno, Lucas, acá tenemos las imágenes de este Top Race que se presentó en Rosario. Pareció, mirándola desde casa, cómodamente, por supuesto, te digo, cómoda la victoria. Sí, la clave estuvo ahí en estas imágenes, que fue haber largado tan bien. El auto saltó como si hubiese pasado la fila por completo. El gran auto a batir era el de Facundo. El amarillo, el de Alighetti. Y acá, que queda detrás de Marcelo, te diría que me vino bárbaro, porque se enredaron entre ellos y de la vuelta uno pude hacer una diferencia tranquilizadora y, sobre todo, cuidando el auto, porque venía tranquilo, pero a la vez venía rápido. ¿Cuánto te jugó, más allá de tu buena largada, que haya patinado Ciarrochi en la largada? Nada. Nada. No, porque largué tan bien que fui directo a la ubicación de Facundo. Sí, después fue una carrera de Aldrigueti para atrás o de Ciarrochi para atrás. Con ellos dos perdiendo su lugar y con Jocito viniendo atrás. Sí, que terminó girando muy rápido. La volví a ver anoche y vi eso, estuvo todo centrado ahí. Un circuito muy difícil de sobrepasarse. Por eso, no creo que si yo no hubiese quedado primero, hubiese mostrado también todo el potencial de auto que tenía. Lucas, un año donde, por lo que vengo siguiendo, fue medio irregular el tuyo, ¿cierto? Venía rápido. Hacía mucha falta, me parece. Sí, venía con una mala racha. No fue un tema de mala suerte o buena suerte, como decimos, sino una mala racha. Y de esto, con tanta charla con mi viejo, vamos entendiendo a los pilotos que se corta de un día para otro y fue un domingo perfecto en ese sentido. Pero aparte venías de un sábado, de esos para el olvido. Sí, venía un sábado de una muy buena quali, un mal sprint donde comete un error y tenía rápidamente que sacarme eso de la cabeza y aprovechar el potencial del auto del domingo porque en los pilotos juega mucho el estado anímico y cometer un error y después cometer otro es difícil. Hoy casi 100 puntos es muy complicado. Es muy complicado, sí. Muy complicado. Las primeras fechas no sumé casi nada, más allá de que puedo descartar dos. No es una aspiración ahora como puedo plantearme en el campeonato, pero haber ganado me cambia ya todo lo que queda del año, así que en ese sentido vamos a tratar de sumar la mayor cantidad de puntos posibles. Hiciste hincapié después de terminar la carrera en el trabajo de Juanjo Montiagudo. Y lo vi muy emocionado a Juanjo, también que es un trabajador pero de añar de este automovilismo. Me emocionó por todo porque nosotros tuvimos una decisión difícil. En la fecha 2 cambiamos el auto, armamos un auto a cero pero no un auto nuevo y nos jugamos una patriada porque no veníamos encontrando nada con el auto viejo y para mí era un tema de auto, pero bueno, nunca está la duda de uno mismo de plantearse si hay cosas para mejorar, que siempre hay. Y después de dos carreras donde se trabajó como se trabajó lograr esta victoria tan contundente es un premio justamente al equipo y a Juanjo que hace un año en Rosario nos habíamos iniciado en este proyecto juntos. Bueno, felicitaciones Luquitas, gracias por venir, te quedas hasta el final del programa. Recordemos que hubo carrera sprint el sábado y que la ganó Diego Azar, que es el líder del campeonato, era de Zapag la carrera y le cedió el puesto Manu en el final. Qué tema también este, ceder una victoria, ¿no? Sí, porque en definitiva si bien son parte de la misma estructura, no son compañeros directos de equipo. Claro, claro. Pero bueno, habrá habido algún tipo de decisión que... Y Manu lo dejó ganar. Fue de Manu que hizo la decisión. Ah, fue del solo. Sí, sí, no hubo ningún pedido. Mirá, impresionante. Bueno, vemos el TN Clase 2. Vamos. La victoria de Pablo Ortega. Vos destacaste que fue una carrera interesantísima. Fue una muy linda carrera. Ponela en el aire, dale. Clase 2. Fue una muy linda carrera. Un auto muy ganador el año pasado. Sí, sí, protagonista siempre. Que si bien no terminó peleando el campeonato porque te acordás que faltó en algunas carreras. Sí, sí, sí. Bueno, una Clase 2 que dio espectáculo, como siempre. Posadas es un circuito que también es lindo para el espectáculo. Debe ser difícil, como dijeron antes, pasar otro auto, pero es un lindo circuito para visualizar. Es un nuevo desafío, como decía Andy. La primera curva la tenés ahí, pero te la tenés entrepada. Claro. ¿Cómo lo ven para el TC, Andy? ¿En 15 días están con el TC? Sí, sí. Lindo circuito. Lindo circuito para manejar. Muy lindo para dar la vuelta rápida. Y después, bueno, como todos los circuitos trabados para el TC, difícil para intentar un sobrepaso, para buscar un lindo espectáculo, pero para manejar es hermoso. Esta es la parte final de la carrera, ya con el último relanzamiento, con Ortega prevaleciendo. Fíjense, no con tanta ventaja, pero... Fue clave el último relanzamiento, porque aparte le termina ganando a su competidor más directo. Ortega tuvo el mejor auto todo el fin de semana. Sí, sí, sí. Todo el fin de semana. Un poco lo que le pasó a Lucas Guerra, ¿no? Contra el Drigueti, que era el que tenía el mejor auto, o por lo menos a priori, ¿no? Sí, sí, sí. O como decían en la clase 3, el pato era el rival a vencer, más allá de que tuvo el problema en la caja. Claro, y apareció Ursera también muy contundente. Muy contundente. Bueno, gran victoria de Pablo Ortega, el tucumano que se llevó la clase 2 del turismo nacional. Tenemos que hacer la pausa, prepara el podio Walter Zafarián. Antes te hablo de Elf. La leyenda continúa. Elf vuelve a las pistas argentinas como el lubricante oficial del turismo carretera. Mejor dicho, como el lubricante oficial del bicampeón del turismo carretera, Mariano Werner. Seguí a Elf Lubricantes en Instagram y participá de sorteos. Bulones y herramientas Coiro, proveedor de grandes industrias. Coiro, distribuidor de bulonería, máquinas y herramientas. Estaría contento Oscar Coiro, ¿eh? El Coiro Racing Team. La verdad, digo, vos hiciste el podio, hiciste el pol, terminaste en el podio. Mariano fue protagonista. Sí, venimos bien. La verdad que, nada, mandarle un sonido a agradecerle por el apoyo para crear este nuevo equipo en el turismo nacional. Sigue debiendo el asado el amigo Coiro. Bueno, para Abdala en la carrera anterior. Claro, en el auto de Mariano. En el auto de Mariano. Claro, claro. La verdad que venimos bien, venimos bien. Ganamos tres series de seis, cinco entre los dos, así que estamos bien. Bueno, saludo entonces al amigo Oscar Coiro. Y les hablo de Cementos Avellaneda, la empresa productora de cementos y cales de adhesivos y pastinas. Productos de la más alta calidad. Tienen el mejor servicio técnico. Siempre cerca suyo. Cementos Avellaneda, construyendo futuro. Estamos bien para el podio. Sí señor, muy bien. La pausa, sonríe Safarian, veremos cómo lo puntúan los pilotos de la mesa. Ya volvemos para el final. Todo lo bueno de tener un satélite en tu celular para saber cuándo viene la seca. Deja de ser tan bueno si tu sistema de aplicación tiene solo un 40% de eficiencia. Primero lo primero. Con el sistema Spidagro, lleva tu eficiencia de aplicación de un 40% a su máximo potencial. Bienvenido a la era de la máxima eficiencia. Te despertás, desayunas algo rico, agarras la bici o el micro y a trabajar o estudiar. El mundo está acelerado y ahora la forma de jugar también. Vas a tu agencia de Lotería Amiga, jugás a la instantánea y podés ganar al instante. La instantánea, rápido, fácil y sin esperar el sorteo. Lotería de la Provincia, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Lotería de la Provincia, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. ¡Buenos días! Diga Mariano. ¿En qué te podemos ayudar? Quiero hacer el control de los neumáticos, de los líquidos. Perfecto, tenemos un servidor integral y eficiente. Lo dejaste en buenas manos. Vení que te acompaño. ¿Cómo queda el auto? Quedó impecable el servicio completo, con más AutoCenter ganás seguro. Bueno, vamos para el final. Primero les hablo de Pirelli. Cuando elegís Pirelli estás eligiendo la configuración perfecta, innovación, trayectoria, performance y diseño. Encontrará el neumático ideal para tu auto en cualquiera de los centros de servicio de la red oficial Pirelli y viví la tecnología. Con el sistema Spidagro los productores tienen el costo por hectárea más bajo y la eficiencia de aplicación más alta. Con Spidagro, bienvenido a la era de la máxima eficiencia. Río Uruguay Seguros presenta Ruz Agro, acompañando a los expositores de Agroactiva 2023 con seguros integrales pensados a su medida. Ruz Agro, especialistas en seguros para los agronegocios. Estimado Walterio Bandido Saldarián. El tema es así. ¿Hay dedicatoria? Sí, claro. Toto Larus. Toto Larus. Pero te explico por qué. Porque él me dijo el otro día. ¿Quién es Toto Larus? ¿Quién es? Un amigo que me dijo, va a ganar Alonso en la Fórmula 1. Si gana Alonso, me dedicás el podio. Y ayer me escribió y me dijo, le dije, no, ganó Alonso. Me dijo, sí, ganó Alonso porque de todos los que corrieron es el primero de los terrenales. Es muy rebuscado. Que diga el saludo, Toto Larus, que diga el saludo. Acá tenemos al émulo de Alonso. Se me dijeron. Se me dijeron, se me dijeron. Bueno, vamos entonces al puesto número 3 del podio. Se ocurrió en el Superkarts en Australia. Camwaters. Vuelta número 5. Se le cortó una manguera de nafta. Tremendo. Frena. Mira, pero bastante demoró, ¿eh? Sí. Va a salir del auto, va a salir ileso. Lo primero que atinó a decir por radio fue, Dios mío, qué desastre. ¿Cuántas vueltas quedaban? Este es Camwaters. ¿Sabés cuántas vueltas quedaban o no? El flaco atraverso hubiese terminado. Bueno, bravo. Sí, sí, claro. El apellido lo salvó. Sí, mirá, qué simpático. Venga, así es. Qué sé yo. Digo, acá. Bueno. Bueno, dale con el 2. Vamos a ir al 2. Vamos a ir al 2. Vamos a ir al 2. Ese estuvo bueno, ¿eh? Vamos a ir al 2. Se dio en la clasificación. Entre Márquez y Zarko. Tremenda piña, ¿eh? Márquez cae, Zarko. Después se lo lleva puesto. Va a salir de boxe, Zarko. Sí. Márquez tuvo un fin de semana también. De eso para el olvido. Pero este... Los dos terminaron bien, sin golpes. De hecho, los dos de Zarko se partió en 2. Sí, no, ellos terminaron ilesos. Pero de casualidad, no le arrancó la pierna. Sí, de suerte, de suerte. Después, en el entrenamiento previo a la carrera, se termina lastimando y se fracturó un dedo Márquez. Y por eso terminó no corriendo. Algunos dicen que no es así, que no tiene nada. Y que... Estaría por irse de onda. Por los problemas que tiene con la... Yo te voy a mandar los mensajes que se cae en la casa. Se va a lastimar este muchacho. Lo que pasa es que está excediendo el límite. Está excediendo el límite. Se cae cada dos por tres. Se cayó todo el fin de semana. Tres. Tres caídas en todo el fin de semana. Y aparte viene de una tras otra, ¿no? Bueno, dicen que se va el equipo, ¿no? Bueno, y el puesto número uno está dedicado a un amigo del señor. Pará, pará. ¿Cuánto le ponemos a los dos podios en el promedio? Promedio estuvieron bien siete los dos. Seis. Uy, mirá que nos están mandando algo arriba. Bueno, a ver si salvas con esto. El puesto número uno no es para puntuar. Está dedicado a un amigo del señor Lucas Guerra. A ver, vamos. Uy, este no la será. Otra buena carrera de Agustín que pudo terminar. Él después, viste, que en los mensajes que graba contó que le costó mucho con el neumático rojo. El inicio. El inicio. De 21 saltó a 14. Después con el negro. Y después se despistó y perdió un poco de ritmo hasta que puso la goma negra. Con el negro lo acomodó. Y acomodó bastante el ritmo y pudo progresar alguna posición. Pero bueno, salvo en la carrera en la que lamentablemente en Indianápolis quedó afuera. Después terminó todas las carreras. Sí, sí, claro. Terminó todas las carreras. Acá los meritorios que terminó atrás de Karun Aylot. Aylot terminó 18 y el 19 casi a la cola. Y me parece que Agustín deja de ser, por supuesto va a seguir siendo un rookie hasta que termine la temporada, ¿no? Pero me parece que deja de ser alguien que... Ayer fue el mejor debutante. Sí, pero por eso ya me parece que al principio nos sorprendió Canapino, Canapino esto, Canapino tiene para más. Ya me parece que es parte de la estructura. Hasta por algunas cosas que él hace en el manejo del auto, ya más tranquilo, más extendido. Ayer largó con Will Power, con Scott Dixon y con Scott McLaughlin todos juntos y el hombre se la rebuscó y anduvo adelante. Tengo que atender a este... Sí, perdón por... Habrá estado en el bolón de Power y Dixon, no sé. Ruiz... No puedo entender. ¿Cómo le va, Ruiz? No, yo estoy muy bien. No puedo entender esa excitación con la que habla cuando... ¡Me encanta! ¡Venga la luna y se va a bárbaro, Ruiz! ¿Cómo le va, Ruiz? Está esperando todo el fin de semana para hacer el llamado, sí. Cuénteme... ¿Cómo anda el bandido, mi amigo bandido? El bandido está acá, el bandido está acá. ¿Cómo anda Fernando Alonso de Guerra? ¿Cómo anda, Fernando querido? No, pero repítelo, sean educados con los invitados. ¿Y el eliminador? No, ya no es más eliminador. ¡Hay otro eliminador, bandido! Hace rato que no elimina a nadie. ¡Hay otro eliminador! Ocuparon mi lugar. Por favor, respeto. ¿Tiene algo? ¡Ruiz! Pero a ver qué tiene. El bandido se quedó corto con el podio, Ruiz. El bandido se quedó corto con el podio. Y por eso les traje un bonus track, Ruiz. Ah, perdón. Está usurpando el terreno del bandido. Les traje un bonus track, Ruiz. Bueno, métalo, 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 métalo. ¿Qué hace? Porque pasaron cosas importantes, Ruiz, en la semana. Hasta el audio pone. ¿Sabés, Ruiz, qué pasó, Ruiz? Ya es parte del programa. Sí, 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 sí. Se presentó la obra del autódromo. Que va a ser inaugurado. Esto es una primicia para usted. Domingo 16 de julio hay un gran evento en el autódromo donde se va a reinaugurar el autódromo. Y formalmente, con competencias nacionales, el 20 de agosto, el TC toca el circuito 2. ¿Se le gustó? Me encantó, Ruiz, esto querido. Muy bien. Pero yo le tengo una bomba, Ruiz. Ah, ah, ah. Yo le tengo una bomba, Ruiz. Dele. Pero explota todo, Ruiz. Bueno, tranquilo. Explota todo, Ruiz. Está gritando. En ese lugar, Ruiz. Sí. Van a pasar cosas muy grandes, Eduardito. Por ejemplo. Por ejemplo. Ay, pero Ruiz sabe que es tan grosso esto, Ruiz. Sí. Es tan grosso para confirmarlo, Ruiz. Bueno, tírela, no la confirme, tírela. ¿En ese lugar, Ruiz? Se iba a hacer el boludo. Yo sabía. Yo sabía. Perro que ladra no muerde. No dijo nada. No dijo nada. No dijo nada. Solicamente nada. Una lástima. Una lástima. Vayan a verlo, a caminarlo. Si lo juito por el tag o va a ser. No, lo único que quiero hacer es transitar a Cari sin el saltito. Sin el salto. No va a estar el salto. Qué hermoso. No va a estar. Lucas, gracias. Gracias por la invitación. Gracias por venir. Andy, lo mismo para vos. Éxitos el domingo con las Tc Pickup. Gracias, Walter. Gracias, Julián. Nos reencontramos el próximo lunes. Fácil, amigas. Buenas noches. Chau, chau. 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 Chau.